Hasta que por fin te encuentro Es hora de una batalla, así mi épica Por Génesis La pólvora no me hace daño No, suéltale Oh no, necesito ayudar Ven acá, toma, toma No ¿Por qué no sale persistente? Los golpes no sirven de nada Hola TV Man, llegamos ¡Hola! Qué rabia, me rompió uno de mis cañones Pero bueno, sigo en pie ¿Por qué no sale persistente? No te preocupes titán, yo iré a por él Oh no Oh no Me ayuda Tranquilo, te daré más energía ¿Cómo que más? Espera, ¿qué le pasa a mi robot? Oh, me han mejorado Bueno, es hora de... Oigan, vengan aquí Saben, mejor me voy XD, ¿qué fue eso? Ay Toma Toma Toma, vale, me caí aquí Bueno, casi me caigo, pero... Sigo peleando Toma Esto es lamentable Toma 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 Hola ¿Qué está pasando? Amigo Gracias Hola ¿Ya pensabas que estaba muerto? Pues no No sé por qué tantas veces digo pues Pero bueno He regresado Y no entiendo por qué en este guión Dice que de vueltas Así que daré vueltas Y bueno Y no 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 Es que más Es más rápido No No Ok Ya se lanzaré Oh no Le dijimos que no saliera Porque todavía no le ponemos su nueva armadura XD Oigan Vengan a Saben mejor me voy Tranquilos Ese no se escapa Yo voy por él Y esperen Todavía falta algo Hola Sebas Pregunta seria ¿Por qué esta serie es de Sonic Xe Y el video es de otra cosa? Creo que es porque Al final aparecemos nosotros Mejor ya vámonos Nuestra mascota estará esperándonos ¿Cuál mascota? Y ya está